Muchas gracias, muchas gracias por esa presentación y por invitarme a participar en el lanzamiento del Observatorio Fiscal. Es un gran privilegio para mí ser parte de esto. Estoy muy emocionado de ser parte de lo que están haciendo. Perdón, aquí lo acomodamos un poquito. Gracias. ¿Ahí yo creo? Sí. Bueno, sí, soy uno de los expertos en política más alto de los Estados Unidos. La política fiscal es difícil a veces para las personas de entender en todos los sitios del mundo y la razón por la que el centro de política fiscal inició es porque creemos que si podemos traducir, y si podemos analizar los efectos del presupuesto y las decisiones tributarias, traducimos a términos en que la gente lo pueda entender y hacerlo de manera oportuna. Rápidamente, para que la gente pueda comentar al respecto, de esa manera estaríamos ayudando a mejorar la calidad del discurso de la política pública en los Estados Unidos. Obviamente aún no tenemos una política pública perfecta en los Estados Unidos, pero bueno, es mejor gracias al trabajo que hemos hecho. Podríamos decir, yo sé que mis colegas en la Javeriana pretenden hacer lo mismo en Colombia y los felicito por esto. Voy a hablar un poquito de cómo lo hizo el centro para política fiscal. No diría que es exactamente un modelo para lo que el observatorio fiscal va a hacer, pero creo que les puedo dar algunas ideas. Empezamos en el 2002, creo. Estaba hablando con algunos de mis colegas aquí, mientras estábamos. Bueno, me dijeron, sí, es bastante trabajo. Bueno, pero no le hicimos todo, no, no, fuimos lentamente. Cuando iniciamos, mi objetivo y el objetivo de mis colegas era tratar de brindar información no sesgada y accesible de manera oportuna, porque a veces el tipo de información que los sacerdotes de política tienen, pero a veces no es disponible para el público. Entonces algunas veces eso era frustrante. Nosotros... A ver, no puedo leer mis propias notas. Entonces el objetivo era darle al público el tipo de información que los sacerdotes de política ya tenían para responder a las preguntas de los periodistas, porque creen que una de las cosas que es muy importante cuando hacemos hacer con el observatorio, algo quizás diferente de lo que es natural para los investigadores, típicamente cuando uno hace investigación, uno quiere hacer la investigación, obtener las respuestas y luego se publica y se pasa al siguiente proyecto. Nosotros pues queremos hacer eso, queremos hacer investigación y análisis de la más alta calidad, pero también decidimos que era muy importante pasarnos un buen tiempo traduciéndole al público y pasar el tiempo explicándole al público y a los sacerdotes de política y a los periodistas, reporteros, ¿qué significa esto? Creo que esto es algo crítico, ha sido muy crítico para nuestro éxito. En los Estados Unidos nosotros descubrimos que si nosotros, por ejemplo, llegábamos a algunas personas claves en los medios de comunicación, podríamos tener un amplio alcance. Entonces, uno de los primeros grandes artículos que escribimos después del lanzamiento oficial en el 2002, tuvimos una reunión con periodistas del New York Times y el Washington Post, y nosotros les explicamos lo que era nuestra investigación. Y las dos cosas que aprendimos es que, una, aprendimos que el reportero del New York Times y el Washington Post no se caían bien entre sí, se sentaron lo más lejos que podían uno del otro. Lo segundo es que obtuvimos un artículo en primera página del New York Times, que es uno de los principales periódicos de los Estados Unidos, y esto produjo docenas de otros artículos en otros periódicos alrededor del país. Creo que desde el 2002, las oportunidades para expandir el conocimiento y el entendimiento de lo que estamos haciendo ha crecido bastante, también gracias a las redes sociales. También descubrimos es que había veces también artículos en Montana, en Dakota del Sur, en el estado de Washington, donde no habíamos hablado con los periodistas, pero habían leído el artículo en el New York Times, y les pareció interesante para reportar. Lo clave, creo, es que hay un deseo verdadero entre los medios de tratar de informar al público sobre estas cosas, pero no lo hacían demasiado antes de que iniciara nuestro centro, porque creo que simplemente pensaban que era muy confuso. Y creo que los hacedores de política en los Estados Unidos, de cierta manera se escondían detrás de esa confusión para promulgar a veces malas políticas. Decían cosas como, bueno, quizá pueda haber algunas exageraciones, ¿no? Y luego contaban también el hecho de que los temas eran tan complejos, que nadie en verdad podía decir si era cierto o no era una exageración o no. A través de nuestro centro, teníamos la información para decir, estos son los efectos reales de la política. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Míralo desde diferentes niveles. ¿Cuáles son los ingresos? ¿El déficit? ¿La deuda? Etcétera. Y esta es información que yo creo que ha sido, había una gran demanda. El año pasado, en el 2017, hubo 57.000 citas de los medios que se refirían al trabajo de nuestro centro. Ya hacían entrevistas o citaban ciertos anuncios de prensa que decimos, o copiaban cosas de nuestras publicaciones. Y hay muchas maneras para tratar de llegar a una audiencia. Cuando escribimos nuestras investigaciones, cuando hacemos las investigaciones, a veces escribíamos resúmenes, etc. Nosotros empezamos un blog. Contratamos un periodista comunicador social que yo sabía que era muy bueno para poder traducir estos temas fiscales complejos en términos simples. Y dos veces a la semana le escribía algo acerca de lo que nosotros estábamos haciendo, o si no teníamos algo nuevo. Bueno, escribía acerca de otras cosas que estaban en las noticias sobre las políticas fiscales. Y él, de hecho, podía escribir para los periodistas porque él era uno. También, evidentemente, hay periodistas que tomaban su análisis, pero también el público desarrolló una gran cantidad de seguidores. Y mucha gente de los Estados Unidos rodea en su blog y tienen un mejor entendimiento de lo que hacemos. Si simplemente hubieran leído nuestra investigación, entonces creemos que esto es muy importante, brindar esta parte de claridad. Además de nuestro blog, de nuestra publicación, tenemos conferencias de frecuencias, utilizamos las redes sociales, tenemos a jóvenes que tuiten sobre lo que hacemos, en Twitter, publican en Facebook. Yo entiendo que hay otras redes sociales también. Los jóvenes las conocen. Yo apenas esas dos. Ok, ya saben que no estoy en el frente de la tecnología. Al inicio empezamos a producir contenido que va a ayudar a la gente a saber quiénes éramos, por qué existíamos, lo tendríamos en el reporte que publicamos, etc. Y a veces en una partícula, a veces se llama como, bueno, había algo que le dejó a la gente saber que existíamos. También tomamos información disponible para el público, producimos una página web con un asistente de investigación, una persona experta en comunicación también, que colocaba gráficas y tablas de muchas fuentes, producía parte de nuestra página web, que se llamaba Hechos Tributarios. Ahora creo que se llama Estadísticas, pero es una de las partes de nuestra página web que se utiliza bastante. No es nada nuevo. Toda la información, de hecho, ya viene del gobierno, de las páginas web del gobierno, etc. Pero es poner la junta en un solo sitio donde la gente la pueda encontrar. Fue lo bueno. Y yo sé que cuando yo enseño, por ejemplo, yo utilizo, cuando yo estoy escribiendo, yo utilizo Hechos Tributarios todo el tiempo. Lo otro que producimos, o que recientemente entiendo también, es que el Observatorio está haciendo lo mismo también ahora, es escribir un libro de resumen explicando temas básicos de lo que pensamos de las políticas tributarias y haciéndolas entendibles. Y esto es muy, muy importante. Nosotros decidimos inmediatamente que necesitábamos construir un modelo sobre la tributación en los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos la ventaja de que hay un gran archivo de uso público con las declaraciones de renta de manera anónima. No se puede identificar quién es, pero con base en una muestra de 130.000 declaraciones de renta individuales podemos hacer un estimado de los ingresos recolectados sobre la declaración de renta y cómo cambian las cargas tributarias y cómo cambiarían si cambiamos leyes tributarias. Entonces tenemos un modelo de cómo funciona la declaración de renta y cómo el impuesto de renta y cómo puede cambiar, cómo cambiaría los pequeños cambios, la distribución de ingresos, etc. Y esto es importante por dos razones. Una es que el modelo nos cuenta sobre conexiones entre diferentes variables. No podemos simplemente resolver así pensando al respecto, ¿no? Entonces hay un rigor detrás de nuestros estimados que no tuviéramos y decimos, bueno, esta política le va a ayudar a la gente rica, a la gente pobre. No, si utilizamos esto. Entonces desde el punto de vista también del público y de la prensa respetan los estimados que vienen de nuestros modelos. Si tenemos un número, ellos piensan o asumen lo que viene de un análisis cuidadoso y riguroso que simplemente decimos, esta política no tiene sentido porque va a afectar a los pobres. Eso es una opinión. Es importante tener los números. Yo entiendo, pues, bueno, que en Colombia no existen estos archivos de uso público. En Colombia sería un muy buen esfuerzo tratar de desarrollar este tipo de archivos porque va a ser mucho más fácil producir este tipo de modelos tributarios. También podría decir que nosotros trabajamos de un manera muy cercana con las agencias del gobierno en el desarrollo de nuestros análisis. Gran parte de mi carrera yo trabajé con el gobierno. Muchos de mis colegas han trabajado con el gobierno. Pero lo clave es dejarles saber que son socios en esta empresa. No simplemente les estamos pidiendo cosas y va a ser mucho trabajo para ellos y no van a recibir nada a cambio. Lo que nosotros sabemos como analistas es que el trabajo que es producido por las agencias del gobierno, ellos tienen datos, herramientas analíticas para poder entender los sistemas tributarios, los impuestos, que son recursos públicos bastante valiosos. Y tenemos, yo creo, una relación de colaboración bastante exitosa, ¿no? Con el Gialente Ladrián, que es el IRS, ¿no? Entonces también con la gente del Departamento del Tesoro, etc. Pero tenemos y también nos ayudamos porque nosotros les damos a veces información también. Tenemos una relación colaborativa que nos permite hacer nueva investigación y trabajo importante y expandir el tipo de análisis y datos que podemos producir. ¿Y qué les pueden producir? Además de esto, para el modelo de ingreso individual, hacemos modelos también de la microeconómica y los efectos en la tributación porque hace muchas afirmaciones de cómo los cambios tributarios van a afectar la economía para bien o para mal. Y es importante tener una investigación o una base rigurosa para hacer este análisis y explicar las fuertes de incertidumbre. Hay cosas que no sabemos sobre los efectos a la macroeconomía, de las políticas tributarias, o cosas que no pueden explicar también. Porque nuestras suposiciones dependen también de la falta de mano de obra, de los ahorros, de las inversiones. Quizá los estimativos cambien, ¿no? En Colombia va a ser muy importante construir un modelo sobre el IVA. En Estados Unidos no tenemos IVA, en Colombia sí lo tienen y es muy importante construir un modelo para el IVA porque es una fuente importante de ingreso y también potencialmente va a ser sometido a reformas. Tenemos nosotros impuestos a las ventas que es diferente, impuesto estatal, otro impuesto que la gente fallece. Y estamos trabajando en otro tipo de también modelar impuestos a las ventas estatales y locales. Tenemos investigadores que tienen mucha experiencia trabajando en agencias gubernamentales, así como académicos, pero que esto nos ha ayudado a tener credibilidad. Hay gente que ha trabajado en las administraciones tanto republicanas como demócratas. No nos identificamos simplemente como grupo de republicanos o demócratas. De nuevo, tratamos bastante de no incluir nuestras opiniones ni visiones políticas, dejar que nos afecten los análisis. Tenemos, de hecho, una junta asesora que está compuesta por académicos y otros de una variedad de perspectivas políticas que observan, miran el trabajo que hacemos y nos dan retroalimentación para mirar la información y para que pueda ser percibida y nos digan y nos ayuden a que sea una información no sesgada. También, esto es muy importante, nosotros tenemos un mayor alcance que trabajamos con organizaciones de incidencia política de la sociedad civil. Nada es más importante, no obviamente. Con base, ellos toman nuestros análisis y ellos dicen, bueno, usando nuestros análisis se ha mostrado que esta política en particular, por ejemplo, expandir la base tributaria del impuesto de renta o haciendo recortes de impuestos para la gente rica va a ser muy importante para los grupos que defienden o no. Algo que es interesante es que también estas organizaciones de incidencia política o organizaciones partizanas o de la sociedad civil también utilizan, todos usan nuestros análisis, utilizan diferentes partes del análisis. En términos del apoyo para nuestro trabajo, nuestro trabajo fue inicialmente apoyado por el Instituto Urbano de la Organización de Investigación en Washington. Otra institución rápidamente desarrollamos una base de financiación principalmente de fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, Bloquefell y otros, pero también donantes individuales. Y pues también sería bueno si fundaciones y donantes en Colombia que estén interesados en mejores políticas públicas puedan apoyar este esfuerzo. Porque es costoso y con más fondos y más personal se puede financiar más. Es obvio, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido es que el Centro de Política Fiscal se ha convertido en el curso de 16 años en un centro bastante respetado, una institución de Washington, como lo mencioné. Tenemos 57.000 citas en los medios. Todo nuestro personal a veces se llama a frecuencia testificar frente a los comités del Senado para explicarle a los legisladores cuáles serían los efectos de las diferentes opciones de las políticas. Sería, tenemos 20 trabajadores de tiempo completo en el momento y una cosa que tratamos de pensar también de muchas maneras de involucrar al público. Nosotros hacemos otra cosa ahora que tenemos una página web que muestra modelos y herramientas que utilizan los miembros del público para ver cómo los cambios en las políticas los afectarían a ellos directamente, cómo políticas en particular los afectarían a ellos. En los Estados Unidos tenemos el Día de San Valentín. Yo sé que aquí está en septiembre, el Día de San Valentín está. Todos los años para el Día de San Valentín en Estados Unidos para mostrar los románticos que somos. nosotros publicamos una actualización del cálculo de la asunción de matrimonio en Estados Unidos, ¿no? Muchas personas tienen un cambio en los impuestos cuando se casan. Esto no pasa en Colombia, ¿no? Pero entonces publicamos eso. ¿Qué pasaría a sus impuestos si usted se casa? Lo publicamos el Día de San Valentín. Entonces les diría que tanto subirían los impuestos. Entonces, bueno, espero que sean todos juntos. Los solteros también pagan impuestos altos. Hay retos, ¿no? Podemos hacer, bueno, análisis muy buenos, no partisanos. Y a veces vamos a molestar a la gente. Porque algunas veces las cosas que los políticos quieren hacer en respuesta a las demandas quizá de grupos de lobby o cosas que ellos piensan que les parece bien, en verdad no califican bien en otros criterios. Y uno le explica eso al público y eso a veces molesta a los políticos. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que nuestros análisis sean creíbles, que no estén sesgados, que estén bien apoyados por los hechos y la evidencia, modelos rigurosos y ser muy transparentes sobre la manera en que desarrollamos nuestros modelos y nuestros análisis, asesores, etcétera. Entonces, tenemos las credenciales bipartisanas, ¿no? Entonces, no se molesten cuando alguien dice que no les gustó su análisis porque no está validando sus posiciones políticas, ¿no? En breve, creo también que es un trabajo muy, muy importante. Yo estoy muy contento de mirar a lo complejo de este esfuerzo y me siento muy privilegiado de haber sido incluido en su evento de lanzamiento. Muchas gracias.